Casi lo toqué, lo tuve en las manos levitando y me aparté pa' Y ahora estoy de espaldas, el mundo da vueltas Cienpro piedras para recoger mi propio esfuerzo en diferentes huertas Córtame la cabeza o las piernas, para no correr detrás Tengo la necesidad de verla en buen estado, esa puta quita vendas y carteras, verás Está en tu tienda, lo necesito pa' mí Desahogar la rabia en papeleras o viturgos de green Es esta mierda que no deja vivir Orense es mi ciudad y tú mi dificultad, ¿para qué mentir? No te acerques tanto si no quieres nada de mí Yo tengo raps y backies, no real Puedo discutir, pero me esperan los sueños incumplidos en la cama tuya, Miss Mis monedas se esfumaron, la fuente se atascó Pero ¿dónde se quedaron mis deseos? Algunos se largaron, el resto se invirtió Los porros consumieron los escombros de aquel gran templo Aquel gran templo era yo, derrumbado ya Intentando robar tiempo, el mío se va En el centro, bailé en casco viejo, ciudad medieval Caminamos lento, rulamos rápido Por si viene vértigo, no me desconcentro ¿Saben quién llegó? Los siete trocas Perdí las esperanzas, no el cuaderno No escribo textos tiernos Es difícil llegar al cinco con el grado de mis caras No concentro y canalizo las desgracias para propulsar Decepcionado y puro Puro Es difícil llegar al cinco con el grado de mis caras Dios te contento Gracias por ver el video